¿Cómo voy, Manuel? ¿Qué es lo que está pasando? Todo aquel que no crea en la paz y sigue en la maldad Su juicio llegará, espéralo Nadie lo puede parar, escuchen bien Todo aquel que no crea en la paz y sigue en la maldad Su juicio llegará, espéralo Nadie lo puede parar, escuchen bien Hombre, ama a tu enemigo Dale la mano al caído Soldado hasta la muerte, seguro Soldado del reggae, dice presente y futuro Por la buena o la mala, como sea necesario Vigilarte, mantendremos firmes, pues es inevitable Es una meta, hey, y hay que llegarle No tienes que llenar tu mente de falsa información Somos una muy grande nación Latinos hacia la unificación Jamás serán vencido Puro amor es lo que brinda mi señor Soldado del reggae, ruédalo Recomiéndame la mente La mente clara y positiva Mentiremos a la confusión de cada día Concienzar lo querido, lo vivido Hay que vivir los sentidos Por hasta no saben que yo nunca te olvido Venezuela, Venezuela Venezuela estámos contigo Venezuela estamos contigo Para que si metes estamos contigo Caracas estamos contigo Y aquí estaremos aquí en Babilonia Baby, estamos contigo Sí, oye, estamos contigo Y aquí estaremos aquí en Babilonia Se ha despojado de la paz de esta tierra Somos vigilantes de un gobierno que no gobierna No a la justicia ni al abuso del poder mundial Al extremismo radical Sobrevivirte de una tierra que es muy ancestral A lo cual, a lo cual, pues hay que cuidar Si no, ¿con qué vamos a parar? Llena mi 505, te lo juro, coño, va a cuidar No me queda más nada que seguir aquí Pido fuerza y voluntad para poder seguir Solado por la paz, el encanto free En este mundo yo compí lo que quiera hacer Cuando empiezo con el son no puedo parar Y veo bien donde el pueblo tiene que llegar La mente está en Babilonia aquí Que es en mí, baby, estamos contigo Oye, estamos contigo Caraca, estamos contigo Pero esta noche estamos separados y meto Todo aquel que no quiere la paz Y sigue en la maldad Su juicio llegará Espéralo Nadie lo puede parar Escuchen bien Todo aquel que no crea que el Señor llegará Y sigue en la maldad Su juicio llegará No, 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 no No, no, no Estoy bien